¡Mamá! ¡Qué planito papá! Y estamos, arrancamos el último vlog Que la recta final de este viernes llega el fin de semana Y cerramos con todo Esta tarde, esta tarde, estás informado por la pantalla de Canal 11 Y estamos como siempre con nuestro amigo Leo Leo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes La Barra está con nosotros ¿Todo tranqui? Todo tranquilo ¿Preparándonos para el fin de semana? Sí, te venía a avisar que estamos haciendo mañana Después de las cero horas La graduación UDF, se gradúan los alumnos Y después de las cero horas ¡Qué bueno! Abrimos las puertas y que vengan todas a tomar una consumición 50 pesos, dos cócteles Muy bien El que la compra anticipada, el que la compra en puerta Va a salir 100 pesos, dos cócteles Más el show de Flair y un montón de sorpresas Impresionante, nosotros tenemos dos para regalar En un ratito las regalamos Pero estamos en el living también con María Laura Rodríguez Laura, decime con quién estás Rápido, 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 rápido Obviamente ya le damos la bienvenida Estamos con los chicos de Pierda Libre ¿Cómo están? ¡Hola! Bienvenidas de nuevo Gracias Estamos muy contentos de estar acá Y bueno, quiero que haya algo ¿Va a tomar? ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí estamos, necesitamos El viernes lo pide Ya empezó a laburar Leo para... Darles un trago para que prueben Bueno, barman las cosas que hace Las maravillas que hace con eso Pero bueno, ¿ustedes a qué vinieron hoy? Vamos a hacer una pequeña improvisación Vamos a hacer un pequeño homenaje a los docentes Y vamos a hacer una pequeña improvisación que va a durar exactamente un minuto ¿Cuánto? ¡Un minuto! Ah, bueno Cuando quieran Arrancamos, bueno Cuando quieran Vamos Vamos a arrancar, vamos a hacer este pequeño homenaje de Pierda Libre para el Día del Maestro Y vamos a comenzar con los aplausos de todos ustedes en 5, 4, 3, 2, 1, 0 ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hijo! ¡Me hice la cama, mamá! ¡Pero son las 4 de la mañana! ¡Por favor! ¡Tengo que! ¡Y tuve una pesadilla también! ¡Ay, gracias! ¡Gracias, mamá! ¡Ay, mirá la hora que es! ¡Tengo que irme a trabajar al colegio! ¡Ay, por qué te lees esa voz, mamá! ¿Y por qué? Estuve gritando todo el día ¡Bruuuuun! ¿En el colegio? ¡Ah! ¡Hola, niños! ¡Niños! ¡Hola, niños! ¡Gracias! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Bueno, saquen una hoja! ¡Saquen una hoja! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Listo! ¡Tome prueba! ¿Listo? ¡Sí! ¡Listo, listo! ¡Entregue! ¡Chao! ¡Bueno! ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Me tengo un kit! ¡Bruuuun! ¿En la casa? ¡Mamá! ¡Trajiste para corregir! Eh, sí Pero, ¿dónde está tu papá? ¡Acá está! ¡Hola, Morda! ¡Hola! ¿Qué? ¡Querida! ¡Sí, papi! ¡Querida! ¡Ay! ¡Fue muy rápido! ¡Fue muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy bueno! ¡Está muy bien! Bueno, esto fue la improvisación en un minuto Y ahora vamos a realizar la misma improvisación La misma improvisación en 30 segundos ¿Bien? Está muy bien Comenzamos en 3, 2, 1, 0 ¡Mamá! ¡Me hice! ¡Me hice la hermana! ¡Mamá! ¡Pero cómo! ¡Tengo que irme a la escuela! ¡Chao! ¡Bueno, chicos! ¡Sáquen una boca! ¡Ok! ¡Bueno! ¡Listo! ¡Chao! ¡Tu papá! ¿Dónde está tu papá? ¡Acá, muerto! ¡En la escuela! ¡Corregí! ¡Cuánto trabajar! ¡Es que viene la campe toda la noche! ¿Qué? ¿Qué? ¿Gusa? ¿Cuánto? ¡Cierto! Ah, está, tiempo Muy bien 30 segundos Y ahora vamos a hacer la misma improvisación La misma improvisación En 15 segundos ¡Vamos! ¡En 3, 2, 1, 0! ¡No! ¡No echó! ¡En 4, 1, 0! ¡Niños! ¡Sáquen una hoja! ¡Prueba! ¡No! ¡Hija! ¡Y el hito! ¡Y el hijo! ¡El hijo! ¿Dónde está mi hija? ¡¿Dónde está mi hija?! ¡Mato! ¡Ay! ¡Exactamente igual! ¡No igual! 15 segundos Bueno Es muy bueno Muy bueno ¿Lo alcanzamos? ¿Podemos hacerlo en 5 segundos? 5, dale Ok En 5 segundos Lo más difícil del mundo Hacemos en 5 segundos Y comenzamos ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien!" ¡Está bien! ¡Está bien! Leo, gracias ¿Tenemos algo para tomar? Una pokebola y nos vamos Nos vamos porque nos matan, Leo Gracias como siempre los viernes nos vamos con la magia de Leo Nos encontramos el próximo lunes a las 6 de la tarde Aquí en la pantalla de Canal 11 Gracias por todo, nos vemos el lunes Chau Ahora ponemos los ganadores en nuestro muro de Facebook Muchas gracias a todos los que participaron Y gracias Buen fin de para todos, chau chau Los dejamos con TVP Deportes Chau chau Chau